Bienvenidos a ustedes que están consiguiendo los elementos a nuestro beso A ustedes que le han buscado a la mayoría de las personas que no se han llegado hoy en día Y de atrás, de ahí en el grupo aparecen por allá Y esto es lo que nos vemos en ese inicio Vamos a continuar nuestro Y es que yo tengo la burra tuerta que le da mucho trabajo Dice, ¡suena! La burra tuerta y dice así Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro, empezo a armar el relajo Cuando la pego en el carro, empezo a armar el relajo Cuando la pego en el carro, empezo a armar el relajo Cuando la pego en el carro, empezo a armar el relajo Y eso es lo que nos vemos en el carro Vamos a continuar Vamos a continuar Le puse el nombre de Juana Voy a llamarla por su nombre ¡Dónde está Juanito! 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 Yo no soy de por aquí, yo soy muy barraquillero Nadie se está conmigo, que yo no, nadie me viva Nadie se está conmigo, que yo no, nadie me viva Y me voy para la Habana y no vuelvo más Yo me voy para la Habana y no vuelvo más El amor de la Habana y no vuelvo más Yo me voy para la Habana y no vuelvo más ¡Jámonos! ¡Señor! ¡Jámonos! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.